Hoy dinastía, hoy no se debe estar en la hora Dile a tu sueño, soy mi amor Hoy no me miento, si ahora no se me parece que tu madre No me muestro en la nieve, pero cante hoy esa es mi amor Tuví a la vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer No es lo que te dibujé, yo te supe quién es Con tu y tita mi alma, eres la nieva que Dios, con mi tierra mujer Para bien de mi vida, por eso quise cantar Y gritar que te quiero, mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre, fiel no te amo Y gritar que te quiero, yo te supe quién es Y gritar que te quiero, yo te supe quién es Y gritar que te guí a la noche, la nieva que Dios Con mi mujer Para bien tener Mi vida Por eso Quise cantar Gritar Que me quiero Mujer con sentida Por eso Elevo mi voz En mi cielo Tu nombre Pidiendo mi amor Pidiendo mi amor ¡Abervare! 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 The one, the one that... ¿Uh? ¿The humor de compas? No, the one that I... Oh, yeah, the one that I... Oh, yeah, it was... Abervare! Sure! Oh... Which is the one that your wife sings? This is Abervare, I think. Well, the other one... Can we talk about it? Amor eterno, Amor eterno, Amor eterno... Amor eterno... It's not a man, you guys. No me vas a oírlo ahorita, porque no, no, pues sí, después ya no puedo ir, en ese momento yo sí. Es muy triste esto, pero vida sin. Ni consentida en la primera vez, pero me asomura en mí. La tristeza de mi sol, que lloramos y lloramos con tu voz. Te miro en el espejo, te defiendo que sufrió por tu adiós, obligo a que te olvides el pensamiento, que lloramos con tu voz, que lloramos con tu voz, que lloramos con tu voz. Que lloramos con tu voz, que lloramos con tu voz, que lloramos con tu voz. Que lloramos con tu voz, que lloramos con tu voz. Que lloramos con tu voz. Que lloramos con tu voz. Que lloramos con tu voz, que lloramos con tu voz. Que lloramos con tu voz. Que lloramos con tu voz, que lloramos con tu voz. Que lloramos con tu voz, que lloramos con tu voz. Que lloramos con tu voz. Que lloramos con tu voz, que lloramos con tu voz. Que lloramos con tu voz, que lloramos con tu voz, que lloramos con tu voz. Que lloramos con tu voz, que lloramos con tu voz, que lloramos con tu voz. ¡Gracias! ¿Qué? 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 I've been working on it. Yeah. What's it? Filming? Cuando quedé vio dansemo lloraba porque quería que me fuera con ellos para flex-tip. ¿Quién está? Tú. ¿Ladies, I passed it up to you? The camera. The camera. ¿Ladies, I passed it up to you? ¿Qué? 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 ¿Dónde están? ¿Qué? ¿Qué? ¡What do you guys want to do before? S5 ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete!